Hola. Nosotros, los que tenemos de 60 años para arriba, diríamos, tenemos una vida cargada de experiencias para dar consejos. Es verdad. Nosotros no somos viejos. Viejos son los caminos y el mar crece y crece. Viejo es el sol y tenemos calor. Vieja también es la luna y nos da la luz de noche. Vieja es la tierra y nos da sus frutos. Viejo es el amor y nos ayuda. Nosotros no somos viejos. Solo tenemos una vida cargada de experiencias para enseñar a los más jóvenes. ¿Y tú qué harías por las nuevas generaciones? ¿Cómo empezarías a enseñarles? Solamente quiero saber si puedes compartir este video.